Estoy enamorada No quiero confesar Pues no es prohibido Esto es algo normal Estoy enamorada De alguien que no he mirado Pues siento su presencia Pues él está a mi lado Cuando mi novio venga Nos vamos a ir con él En un lugar muy lejos Él nos tiene un edén Ahí no habrá más llanto Tristeza ni dolor Pues Cristo el Rey de Reyes Será el Consolador Y yo que soy la novia Me tengo que atabiar Cuando mi novio venga No me vaya a dejar Él dice que por nada A mí me cambiará Aunque pasen los siglos Nunca me dejarás Nunca me dejarás Prepárate mi hermano Si quieres ir con él Muy pronto a la tierra Jesús vendrá otra vez Las donas del Cordero Las donas del Cordero Vamos a celebrar Todos los redimidos Nos vamos a gozar Y yo que soy la novia Y yo que soy la novia Me tengo que atabiar Cuando mi Cristo venga No me vaya a dejar Él dice que por nada A mí no me cambiarás A mí no me cambiarás Aunque pasen los siglos Nunca me dejarás No me voy a dejar 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 Aprendí de ti Que lo mejor Que puedo tener aquí Es la salvación De mi alma Que muchos bienes Puedo tener Pero si no te tengo A ti Nada soy Pon tu temor en mí Y esconda mi mente Y mi corazón En Cristo Que nunca me aparte Ni a ti estará Que me esconda en tu mano Cada vez que amanezca Que tú seas Que tú seas mi temor Que tú seas mi abrigo Que mi morada seas tú Oh, altísimo Oh, mi potente Señor Renuévame El espíritu en mi mente Y cúbreme con tu sangre Vísteme del nuevo hombre Señor omnipotente Renuévame Amame El espíritu en mi mente Y cúbreme con tu sangre Vísteme del nuevo hombre Señor omnipotente Yo quiero hermano que me pongas atención Algo importante que te quiero yo decir En estos días el diablo está muy curioso Está furioso porque sirve el San Señor Muchos hermanos ya no quieren al pastor Porque reprende sin par la congregación Y muchas veces se olvidan del Señor Porque no aprecian lo que dice el pastor Ponle cuidado hermano, ponle cuidado Ponle cuidado por la falta de unión Si el enemigo entra a usted y usted no ve Es porque usa zapatito de algodón Yo quiero hermano que me pongas atención Algo importante que te quiero yo decir En estos días el diablo está muy furioso Está furioso porque sirve ese Señor Muchos hermanos ya no quieren al pastor Porque depende siempre a la congregación Y muchas veces se olvidan del Señor Porque no aprecian lo que dice el pastor Ponle cuidado hermano, ponle cuidado Ponle cuidado por la falta de unión Si el enemigo entra a usted y usted no ve Es porque usa zapatito de algodón Si el enemigo entra a usted y usted no ve Es porque usa zapatito de algodón No se puede estar zapatito de algodón No se puede estar sin valor Ante ti, postrada estoy, te necesito. Señor, enséñame a adorarte, yo quiero decirte que te amo. Qué precioso es estar así, con mis ojos cerrados, levantando mis manos a ti. Y quedarme así, adorándote, levantando mis manos a ti. Y quedarme así, adorándote. Aleluya, aleluya, adorándote. Aleluya. 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 Adorándote. Música Qué bonito, qué bonito es huir de los placeres Para consagrarse a Cristo sin reservas en sus seres Qué bonito, qué bonito ver un grupo de mujeres Glorificando a mi Cristo, al Dios que todo lo puede Son las mujeres cristianas las columnas de valor Son las que por las mañanas se rinden en oración Interceden por las almas y la obra del creador Son las que con grande hazaña y san de Cristo Su Padre Dios Música Qué bonito, qué bonito es administrar los bienes Del supremo Dios bendito con amor así conviene Qué bonito, qué bonito ver un grupo de mujeres Buscando el amor de Cristo en lugar de los placeres Son las mujeres cristianas las columnas de valor Son las que por las mañanas se rinden en oración Interceden por las almas y la obra del creador Son las que con grande hazaña y san de Cristo Son las que con grande hazaña y san de Cristo Un regalo de amor fue su sangre viva Derramado en la cruz para que tú y yo hoy tengamos vida Que por qué soy así, tú me preguntas Que por qué tanta paz hay en mi vida Que por qué con amor contemplo todo Después de ver en mí, solo un vanidoso Que quien mi vida cambió, quien me dio alegría Que quitó la amargura que mi alma sentía Hey amigo, yo te diré El cambio que tú ves en mí, es la obra que sumí Dios Cuando has vuelto en mí, no sabía mi corazón El dolor que Cristo sufrió, cuando al Calvario subió Y murió por ello pecado Un regalo de amor, un regalo de amor fue su sangre viva Derramado en la cruz para que tú y yo hoy tengamos vida Hey amigo, yo te diré El cambio que tú ves en mí, es la obra que sumí Dios Cuando al Calvario subió y murió por ello pecado Un regalo de amor, un regalo de amor Cristo quiso darme Cuando le conocí, mis pecados borró y me dio alegría Un regalo de amor, un regalo de amor me entregó en silencio Y su gloria bajó, cuando lo puedo decir consumido es Un regalo de amor Un regalo de amor Un regalo de amor Las promesas de Jesús son fieles y verdaderas Promete salvar tu alma y a tu familia entera A mí ya me contestó, mi padre se convirtió Después de tanto esperar, a Cristo Él y aceptó A mí ya me contestó, mi padre se convirtió Después de tanto esperar, a Cristo Él y aceptó Hermano, a ti te digo, nunca dudes el Señor Él es fiel a su palabra, cumple lo que prometió A mí ya me contestó, mi padre se convirtió Después de tanto esperar, a Cristo Él y aceptó A mí ya me contestó, mi padre se convirtió Después de tanto esperar, a Cristo Él y aceptó Es grande el gozo que tengo, lo quiero yo compartir Con todos los que hoy esperan, un día serán muy felices Desde ese día yo te doy, por contestar mi oración Contigo un día moraremos en la bella santación Desde ese día yo te doy, por contestar mi oración Contigo un día moraremos en la bella santación Las promesas de Jesús son fieles y verdaderas Promete salvar tu alma y a tu familia entera A mí ya me contestó, mi padre se convirtió Después de tanto esperar, a Cristo Él y aceptó A mí ya me contestó, mi padre se convirtió Después de tanto esperar, a Cristo Él y aceptó Hermano, a ti te digo, nunca dudes el Señor Él es fiel a su palabra, cumple lo que prometió A mí ya me contestó, mi padre se convirtió Después de tanto esperar, a Cristo Él y aceptó A mí ya me contestó, mi padre se convirtió Después de tanto esperar, a Cristo Él y aceptó Es grande el gozo que tengo, lo quiero yo compartir Con todos los que hoy esperan, un día serán muy felices Gracias Señor yo te doy, por contestar mi oración Contigo un día moraremos en la bella santación Gracias Señor yo te doy, por contestar mi oración Contigo un día moraremos en la bella santación ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Que corra el temor de Dios, quiero que a cada paso de mi vida, quiero que seas tú mi ayudada. Porque mi alabanza de ti será, mis manos a ti levantaré. Y en tu misericordia esperaré. Yo sé que Cristo viene, pues se lo prometió, señales contundentes nos dicen que así es. La Biblia nos enseña que pronto volverán, y con los redimidos yo también me voy a ir. Con cuando otros dudan y yo siempre lo creeré, los dichos de mi Cristo son fieles en verdad. Y si la duda viene y me ataca sin piedad, leyendo su palabra mi fe vuelve a renacer. Yo sé que volverá, yo sé que volverá, lo dice en su palabra, yo sé que volverá. Señales ya saben, cumplido todo está, yo solo espero el día cuando Cristo volverá. Yo quiero aquí anunciarlo, gritarlo por doquier, sé que son buenas nuevas para aquel que quiera creer. Tú debes estar listo si quieres ir con él, pues Cristo en una nube ya muy pronto va a volver. Yo sé que volverá, yo sé que volverá, lo dice en su palabra, yo sé que volverá. Señales ya saben, cumplido todo está, yo solo espero el día cuando Cristo volverá. Necesito de tu amor, de tu amor sincero. Necesito de tu amor, que viene del cielo, ayúdame a recibir, tu calor quiero sentir. Lléname de tu amor, Señor te ruego, ya no quiero estar así, quiero ser libre. Amor, 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 que llenó mi corazón, conquistó mi corazón, renovó mi corazón. Amor, 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 que llenó mi corazón, conquistó mi corazón y me dio nueva canción. Amor, amor, que mi vida transformó, amor, amor. Amor, amor, que llenó mi corazón, conquistó mi corazón, conquistó mi corazón. Ya no quiero estar así, quiero ser libre, y volar en las alturas como las aves. Aprender, aprender a amarte a ti, vivir mi vida para ti, y tu aliento respirar, es lo que anhelo. Amor, amor, que llenó mi corazón, conquistó mi corazón, renovó mi corazón. Amor, 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 que llenó mi corazón, conquistó mi corazón, y me dio nueva canción. Amor, amor, que mi vida transformó, amor, amor. Amor, 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 que llenó mi corazón, conquistó mi corazón, renovó mi corazón. Amor, amor, que mi vida transformó, amor, amor. Amor, 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 que llenó mi corazón, conquistó mi corazón, conquistó mi corazón, y me dio nueva canción. Amor, amor, que mi vida transformó, amor, amor. Amor, amor, que mi vida transformó, amor, amor. Siempre recuérdame, siempre, no apartes tu vista de mí. Soy el que guía tu camino Y el que te guarda hasta el fin Siempre recuérdame, siempre Nunca te apartes de mí Soy el que cambió tu destino Y el que te ama hasta el fin Escucho tu voz hablar dentro de mi alma Nunca voy a olvidar que sin ti te perdería Oh mi Dios Llenas mi ser, llenas mi alma Llenas mi vida de paz y esperanza Todo lo tengo contigo, más nada sin ti Llenas mi ser, llenas mi alma Llenas mi vida de paz y esperanza Todo lo tengo contigo, más nada sin ti Siempre recuérdame, siempre No apartes tu vista de mí Soy el que guía tu camino Y el que te ama hasta el fin Escucho tu voz hablar dentro de mi alma Nunca voy a olvidar que sin ti Me perdería, me perdería Llenas mi ser, llenas mi alma Llenas mi vida de paz y esperanza Todo lo tengo contigo, más nada sin ti Llenas mi ser, llenas mi alma Llenas mi vida de paz y esperanza Todo lo tengo contigo, más nada sin ti Llenas mi ser, llenas mi alma Llenas mi vida de paz y esperanza Todo lo tengo contigo, más nada sin ti Llenas mi ser, llenas mi alma Llenas mi vida de paz y esperanza Todo lo tengo contigo, más nada sin ti Llenas mi ser, llenas mi alma Llenas mi ser, llenas mi alma Llenas mi vida de paz y esperanza Solo no tengo contigo, más nada sin ti Llenas mi ser, llenas mi alma, llenas mi vida de paz y esperanza Solo no tengo contigo, más nada sin ti Llenas mi ser, llenas mi ser, llenas mi ser, llenas mi ser Luchando para darnos lo mejor Quiero ser reflejo de tu valor y tu cariño Pido a Dios por tu ser, que te guarde para siempre Papá quiero decirte hoy, te quiero con el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Tu niño y yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé Más nunca dejarás de ser mi héroe Tu ejemplo seguiré, tus consejos y yo lo acordaré Pido a Dios por tu ser, que te guarde para siempre Papá quiero decirte hoy, te quiero con el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Igual que tú no hay en todo el mundo Tu niño y yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé Más nunca dejarás de ser mi héroe Papá quiero decirte hoy, te amo con el corazón Igual que tú no hay en todo el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Igual que tú no hay en todo el corazón Igual que tú no hay en todo el corazón Igual que tú no hay en todo el corazón Igual que tú no hay en todo el corazón Igual que tú no hay en todo el corazón Igual que tú no hay en todo el corazón Igual que tú no hay en todo el corazón Igual que tú no hay en todo el corazón Igual que tú no hay en todo el corazón Pensé que podía sola, haciéndolo a mi manera Ya no tenía respuestas, ahora sé lo que me cuesta Cuando yo me alejo de ti, mi barca se pierde en el mar Las olas están grandes, sola no puedo navegar Ahora sé lo que es estar sin ti, yo nunca te quiero olvidar Eres mi vida, mi luz en mi caminar, eres todo para mí Saber lo que es estar sin ti, nunca te quiero dejar Ahora que te tengo a ti, eres todo para mí Y como yo viví el pasado, ya no te importa más Ahora sé lo que cuesta dejarte, yo no me quiero alejar de ti Mi barca se rompe en el mar, sola yo no puedo navegar Ahora sé lo que es estar sin ti, yo nunca te quiero olvidar Eres mi vida, mi luz en mi caminar, eres todo para mí Saber lo que es estar sin ti, saber lo que es estar sin ti Nunca te quiero olvidar Nunca te quiero dejar Vivir sin ti Vivir sin ti, es como ya jamás mirar el sol salir Vivir sin ti, es como ya jamás mirar el sol salir Vivir sin ti, es como no sentir mi corazón latir Vivir sin ti, es como ya jamás mirar el sol salir Vivir sin ti, es como ya jamás mirar el sol salir Vivir sin ti, es como ya jamás mirar el sol salir Sé que no puedo, no, tú eres mi aliento, Dios, mi salvador Vivir sin ti, es como ya jamás mirar el sol salir Es como ya jamás mirar el sol salir Es como no sentir en mí, vibrar la vida Vivir sin ti, es vivir triste sin anhelos y sin sueños Sin esperanza de mis logros y deseos Estar en ti, mi Dios, estar en ti Vivir sin ti, mi Dios, sé que no puedo, no Tú eres mi aliento, Dios, mi Salvador Vivir sin ti, es como no sentir en mi alma la alegría Es como no mirar la luz de un nuevo día Es como no sentir en mí, vibrar la vida Vivir sin ti, es vivir triste sin anhelos y sin sueños Sin la esperanza de mis logros y deseos Estar en ti, mi Dios, estar en ti Estar en ti, mi Dios, estar en ti Estar en ti, mi Dios, estar en ti Cuando no hay esperanza y mi alma se abate Quiero más de ti Cuando el día es frío y me siento en el olvido De ti yo necesito Quiero tu calor para vivir mejor en este mundo frío Con tan solo tu mirada me impulsas esperanza Y de tu dulce amor Y de tu dulce amor Es tu amor Es tu amor El que le da el cariño Es tu amor El que sanó mi alma Sin ti, Señor Y sin tu amor Y sin tu amor La vida no vale nada Quiero tu calor Para vivir mejor Para vivir mejor en este mundo frío Con tan solo tu amor Con tan solo tu mirada Me impulsas esperanza Y de tu dulce amor Y de tu dulce amor Mi Señor Y de tu dulce amor Y de tu dulce amor Y de tu dulce amor Guardo en mi corazón Guardo en mi corazón El regalo más bello Cuando Dios me cambió Cuando Dios me hizo un ruego Cuando Dios me entregó Cuando Dios me entregó El regalo mejor Yo viví sin amor Yo viví sin amor Yo viví sin consuelo Me sintí sin valor Y de tu dulce amor Y de tu dulce amor Y de tu dulce amor Al poder amar, mi pecado arrojar y para siempre mi vida llenar De gran felicidad y amarte por toda la eternidad Yo viví sin amor, yo viví sin consuelo, me sintí sin valor Y que al vivir no quiero, pero un día Dios, un día Dios me encontró Y cuando olvido a mí, mi vida yo le di, todo ha cambiado Me prometí olvidar y nunca recordar que ya mi pasado Al poder amar, mi pecado arrojar y para siempre Mi vida llenar de gran felicidad y amarte por toda la eternidad Al poder amar, mi pecado arrojar y para siempre Mi vida llenar de gran felicidad y amarte por toda la eternidad Mi vida llenar de gran felicidad y amarte por toda la eternidad Es que tú me amaras como me amas Y tampoco esperé que pudiera importarte esta vida deshecha Nunca me imaginé que pudieras tener el valor que me das Lo que soy es por ti y nunca olvidaré Lo que has hecho en mi vida fue lo que nunca esperé Y ese medio calor, nadie me lo puede dar Es un calor tan divino que disuelve las penas Y estimula valor lo que nunca esperé Ha llegado a mi vida y por eso en la lucha Cuando tu mano golpeaba, llegaría hasta la meta Y ese medio calor, nadie más me lo puede dar Es un calor tan divino que disuelve las penas Y estimula valor lo que nunca esperé Ha llegado a mi vida y por eso en la lucha De tu mano confiado, llegaría hasta la meta Y por eso en la lucha de tu mano confiado, llegaría hasta la meta En una hermosa visión ante un trono le llamó En una hermosa visión ante un trono le llamó Un anciano venerable Donde algo muy agradable, donde algo muy agradable Con sus manos me entregó Con su voz muy respetable, me dijo que no muy tarde Él me volvería a llamar De lo que puso en mis manos, de lo que me había entregado Cuántas le tenía que dar Y me volvería a llamar Y me fui por un camino De un anciano desvalido Y con él y yo compartí Luego un niño abandonado De paz muy necesitado Y también a él le di Y también a él le di Un enfermo en su dolor Un preso en la prisión Le di una buena porción Y al final de mi jornada De un anciano que lloraba Le di lo que me quedaba Y terminó mi lavar Otra vez aquel anciano A su trono me llamó De lo que puso en mis manos De lo que me había entregado Cuántas claras me pidió No sabía si reír O llorar de alegría No sabía qué decir De mí a mis manos vacías Le dije todo lo di Entra vivo el siervo fiel Al gozo de tu Señor Lo que puse yo en tus manos Lo que puse yo en tus manos Hijo mío Era amor Bendecir al Señor de los cielos Bendecirle por toda su gloria Pues él ama justicia Y juicio para siempre Es misericordia Tu Señor nos ha sido refugio De generaciones en generaciones Tú eres Dios desde antes del siglo Cuando no había tierra Cuando no había tierra Cuando no había potes Bendeciré a Jehová en todo el tiempo Su alabanza será en mi boca Y en Jehová Y en Jehová se gloriará mi alma La mía Jehová y el mío yo Me libró de mi temor Y mi angustia Y mi angustia Y mi angustia Él quitó Y mi angustia Él deciré a Jehová Todo el tiempo Su alabanza será en mi boca Y en Jehová se gloriará mi alma Mejor es su misericordia Que en toda la vida Que en toda la vida En tu nombre alzaré yo mis manos Para bendecirte con toda mi alma Te bendeciré a Jehová en todo el tiempo Su alabanza será en mi boca Y en Jehová se gloriará mi alma La mía Jehová La mía Jehová Y el mío yo Me libró de mi temor Y mi angustia Él quitó Bendeciré a Jehová en todo el tiempo Su alabanza será en mi boca Y en Jehová se gloriará mi alma Y en Jehová Y en Jehová se gloriará mi alma Y en Jehová se gloriará mi alma Al agarrar las manceras Afianzate bien en ellas No se te vaya a olvidar El mismo Cristo lo dijo Que si tomas el arado Nunca voltes para atrás Si te gritan los amigos Te recuerda Te recuerda Te recuerda Te recuerda Amigo Te está esperando Al final Sus brazos están abiertos Sus ojos te están mirando Nunca rechaces llegar Música Recibieron que se debían de inclinar Sus corazones valerosos los exhortaba diciendo ¿A quién debían de adorar? Música Al agarrar las manceras Afianzate bien de ellas Y no se te vaya a olvidar Música El mismo Cristo lo dijo Que si tomas el agrado Nunca voltees para atrás Si te gritan los amigos Recuerda que el buen amigo Te está esperando al final Sus brazos están abiertos Sus ojos te están mirando Nunca rechaces llegar Al agarrar las manceras Música Audio Jungle 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video